SEGUNDA. ¿Qué lejos son los Gagiados de la Cageta? Es muy bien. Son dos Gagiados de la Cageta Panamera y las generas. Son dos Gagiados de la Cageta Panamera y las generaciones. Lejos quedan abastando los Gagiados de la Cageta Panamera y las letras al final. Lo que nos conectamos hablando sobre la Cageta Panamera, cuando ya están empezando a la Cageta Panamera, y lo que estamos viendo entonces es la Cageta Panamera, más ahora la parte de la Cageta. ¿Euskai Backo? de la bandera, de la bandera, la bandera y la bandera y la bandera, la polacía la batalla. Eso fue que tuvimos muchos tiempos de la azar y contestaron en el rey de la tienda. Euskarazko saiyoak, y bueno, Euskarazko saiyoak, zarago coagiraba, y ni acorratzenain, la droga y comien, así era nero, asicien, en la ten, Euskaraz, para txaldean, se iba a tortu de la presentación, una txalde cosa, y a ti, la Europa no había gracia. Y ahora entusiasmo, y ahora entusiasmo. El micrófono, obviamente, así era, entrabajo de la chatua de cara. ¿No es algo barato no entusiasmo como un usuario? Va, y casi arte de esta costa que hay. Ocárena, en mi, lo que tenemos que hacer de nadal, en el bícico momental, que me gusta tener pasacos y te hizo de la novia, sura ocha, en el bícico a mi, se te entusiasmo, es un sensacio raro asistido en el sur. Lo que tenemos, es sura ocha, en tu teak. Ahora, que me gusta tener pasaceula. Esa pasacos y te hizo de la novia, que incluso iba a decir, son orcilla, guillo, balena, que habrá vueltas enseñado que ha habido el cámara, te gusta más eso, sura orcilla, que le distan, en el bícico momental, los ato de la novia, y ahora, que no nos interesa elior, y ahora, en ambasasas de la novia la vida. Cuando llegue a esto, para el bícico, y ahora, el bícico es un proceso que son las dos partes. Pero ahora, ya nos willan a través de la novia la vida. En el bícico momento, el bícico es una persona, con la novia la vida que los atenden nos han encontrado, ¡Oh, sí, no hay una sola idea! Se supone tener una sola cabeza, oye un sensacio sobre el ciero. está ahora en un momento en la pandemia ¿qué te haces? hay que verlo ahora en la práctica ahora en la historia ahora en el desarrollo el desarrollo hasta que la gente ya no se escucha entonces Y entonces, andai nenduco un chorro a un piedra cobadela, y de esta antena ajoatea ahora, desde el chiquito 207 a un acero, y era en el asiatico plan, y tal, muy bien. ¿Gaudeano, niente usted, ¿cuál es tu sextas alegrías? Sextas alegrías no es secundaria, no es nosotros, no es niñez, niñez, y me estoy haciendo la tienda en sesiones como la gente y pero si no, ya no me estás haciendo la tienda y este día que has venido a la gente y desde luego, la gente viene a la gente y estamos haciendo la tienda y en verdad, el tema es verdad y eso es verdad y estamos haciendo la tienda y estamos en la tienda y estamos en la tienda Oita marruch y tal... Bueno, ¿dónde pasa el pequeño? Ya, es que... Es que a su tira de lugar nos ha echado la guiñera, ¿de acuerdo? Ni que esta con la de este mundo que he encontrado un marido Ya, a la hora de acordar tenéis... Eh... O sea, a la hora de... Mira, ahora vamos a ver Vida a su alta que nos puso el cortón de Nicolera Bueno, ahora vamos a ver... Bueno, ahora vamos a ver... Vida a su alta que nos puso el cortón de Nicolera Vida a su alta en Nicolera Y, bueno, ahora vamos a ver... Bueno, ahora vamos a ver... Bueno, vamos a ver... Pero no, 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 no... Primera, dice na, tela, ¿te lo que digo? ¿Esto es un poco más de que se dice? Bueno, vale, chusilla... Tengo... Bueno, chusilla... Hice, ¿eh? ¿Esto es un poco más de que se le dices del cortón Se le dices que no se le dices que lo que tiene un poco Bueno, esta es una vez que que se le dices Y, por lo que no le dices, Pero en este caso no se puede comparar indifluencia, cada vez fijado en su relación con el mundo, Y eso le parece mucho en la línea histórica. No volamos tragos, para la gente, ley Czarra, Melzela, Méndia, relatoria y la volución. No nos vemos en esta acción. No nos vemos en el mundo tendremos la clara de la historia y la gente podría ser de más arriba. y me gusta la visión de esta. Y a veces, cuando alguien se aumenta una idea de que se le defiende a la gente, y a la gente se le da la garganta, me gusta la visión de esta.